Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que es el primer mes de la temporada de verano recolección. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, hay el retraso de un solo día simplemente porque he estado tres días fuera, pero al menos tendréis los dos vídeos hoy, tanto este como el de los eventos. Así que vamos sin más dilación, lógicamente lo que son las pistas de dicha temporada las iréis teniendo actualizadas en la descripción de este vídeo a medida que se vayan descubriendo. Ahora sí, vamos a lo que son las medallas, la primera es la de practicante hegemónico, simplemente es alcanzar una vez el cuarto piso de la tierra de entrenamiento, teniendo en cuenta que hay que hacerlo un total de cuatro veces, por lo tanto significa que hay que hacerlo las cuatro semanas, no se puede acelerar ya que sólo cuenta una vez. La segunda es la de sin importar el tiempo, que es simplemente hacer un registro perfecto del mes de junio en esta ocasión, así que no fallar ninguno de los días, loguear todos los días y completaréis dicha medalla. La tercera es la de experto coleccionista, que como siempre es la de simplemente tener reclutado un ninja en concreto, y en esta ocasión nos pide tener a Kakashi Kimono, así que con un poquito de paciencia y con eventitos podéis llegar a completarlo. Si no queréis, tened en cuenta que son 40 puntos, ya depende de la decisión de cada uno de vosotros. La cuarta va ligada también a la primera medalla, que es la de practicante experto, que es alcanzar dos veces el cuarto piso de la tierra de entrenamiento, teniendo en cuenta que no se puede llegar a repetir, hay que hacer un total de dos veces, así que esta medalla y la primera se harán simplemente en cuatro semanas, de forma automática, siempre y cuando lleguéis al cuarto piso. La siguiente es la de poder del sello solar, simplemente es conseguir la friolera de 5.000 sellos solares a lo largo de la semana, así que paciencia, ir haciendo lo que son los eventos y conseguiréis completar dicha medalla. Los que no la tengáis, repito, son 5.000 sellos solares en todas las semanas, ya que se resetea a todas las semanas, un total de dos veces, así que con paciencia se puede llegar a completar. La siguiente es la de poder del sello lunar, han ligado también a la del sello solar, pero en esta ocasión nos piden la friolera de 40.000 sellos lunares, igual, haciendo lo que son las tareas pertinentes, eventos, instancias, con ellos irán dando los soles, perdón, las lunas, a partir de ahí, en cuanto tengáis 40.000, os contará una, en el caso que ya las tengáis hechas, pues os tendréis que esperar a la semana siguiente, si no las tenéis, pues podéis empezar a partir de ya, hay que hacer un total de dos veces, así que en 15 días podéis llegar a completar dicha medalla. La siguiente es la de poder de vínculo, simplemente es conseguir la friolera de 30 victorias en duelo de vínculo, así que con un poquito de paciencia los podéis completar en un solo día, o irlos dosificando a lo largo del mes. La octava medalla es la de fan de Naruto, vale, también es una habitual, simplemente es conseguir 150 puntos en lo que es el quiz de los jueves, así que con un poquito de paciencia se puede llegar a completar. Hay que hacerlo en esta ocasión un total de tres veces, así que podéis fallar una semana, pero como digo, con un poco de paciencia se puede llegar a completar. El segundo bloque de medallas, vale, en esta ocasión tenemos la de experto en examen, esta no se puede acelerar, simplemente es completar dos veces el test ninja, no hace falta acertar las preguntas, pero sí completarlos, hay que hacerlo en total de cinco veces, así que como son cada dos, estamos hablando que en 10 días completáis dicha medalla. La siguiente es la de cliente de almacén, en función de lo que os piden unas veces es una moneda, otras veces es otra, pero simplemente es gastar en el almacén un total de 20.000 sellos lunares, como son cinco veces, estamos hablando de 100.000, teniendo en cuenta que si lo hacéis absolutamente todo, conseguís alrededor de 68.000 sellos lunares por semana, así que esto tranquilamente en dos semanas se puede llegar a completar. La siguiente es la de cava profundo, vale, si seguís los consejos del canal, sabéis que lo que son los tesoros hay que guardarlos precisamente para cuando sale esta medalla, ya que es bastante recurrente. Si es así, podréis llegar a completar la medalla en un solo día, si no, pues tampoco hace falta acobiarse a medida que vayáis consiguiendo. Lo que son los tesoros los seguís excavando, hay que excavar un total de 30, así que de sobra tiene que dar para poderla completar a lo largo del mes. La siguiente es la de aprendiz talentoso, vale, teniendo en cuenta que estamos a día uno, podéis aprovecharlo para hacer los rankets de arena, si no, en el ocioso tranquilamente las podéis llegar a completar. Simplemente, al igual que la de vínculo, son 30 victorias en arena, así que con paciencia se puede llegar a hacer. Si en la de racket no podéis, en la de ocioso tranquilamente las podéis llegar a completar. Así que dadle duro y una suma importante de puntos será vuestro. La siguiente es la de desafiador forzudo, también es una habitual, simplemente son los bienes unos fuertes. Hay que hacerlo realmente un total de 28 veces, ya que son cada 7 un intento, son 4. Los podéis llegar a completar en un solo día, dosificarlo a lo largo del mes, eso ya depende como lo queráis hacer vosotros, pero tened en cuenta que hay que hacer sí o sí para completar al 100% dicha medalla, 28 bienes unos fuertes. La penúltima es la de salud de invierno, esta es automática, simplemente es dejar el personaje en el spa y ir recuperando energía, a partir de ahí iréis completando dicha medalla. Tened en cuenta que hay que dejar el juego abierto con el personaje en el spa para poder ir rellenando dicha medalla, si no, simplemente el personaje os desaparece del spa, así que eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Y por último tenemos la de camino a la supervivencia, esta no se puede acelerar, simplemente es ir completando lo que es supervivencia, cada dos veces será un intento, son 5, así que esto en 10 días se puede llegar a completar. Y en principio, rápidamente, esto es lo que son todas las medallas que tenemos este mes, lógicamente todavía no tengo ninguna de las pistas, pero como ya digo, os iré actualizando a medida que se vayan descubriendo dichas medallas, lo que es en la descripción del vídeo. Y por último, el ninja misterioso. Lógicamente, muchos de vosotros ya tendréis alguna de las pistas, ya que ya estamos a día 2, pero bueno, a medida que se vaya saliendo, como digo, se irá actualizando. Así que podéis dejar en los comentarios quién creéis que es, así que, poquito más, simplemente dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo, dicho esto, aquí te despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.